Oye, 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 ¿qué te pasa? Primero Tricky, ahora tú. ¿Tienes que preocuparte por tus propias cosas? Vamos, ni siquiera te importa. Oye, hombre, diga lo que tengas que decir. Sí, 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 no, y ahora, claro, tengo lástima por mí, mi marca por el estilo. ¡Hombre! Yo he perdido por dos semanas consecutivas. Tú estás en la cima del mundo en este momento. Eres campeón de NXT. Tomaste la casa en Texas. Y yo estoy buscando perder una pulgadita de mi vida, vamos. No te creas que sabes por qué estoy pasando. Tienes que tranquilizarte primero. Tú no entiendes lo que eso significa ser el campeón. Yo pasé por guerra el domingo. Yo hasta puedo ni siquiera sufrir para respirar. Y ustedes ven aquí quejándome contra la gente y tumbando sillas. Sabes que todo el mundo me está persiguiendo. Taka nos va a caer su rebaño, ¿sabes qué? Que vas a entender porque tú has vivido ahí. Ahora entiendo por qué. Spraker reventó. Sabes que yo sé exactamente lo que necesita para ser campeón. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pesa! ¡Mira qué mal luce este hombre! Sí, sí. Y la vida es dulce porque yo soy algo que ninguno de ustedes dos almacena. Y eso es el campeón de la Copa Heritage Cup champion. Tú no eres el campeón de la Copa Heritage Cup champion. ¡Oye, oye! Waze wants to get real. Waze, quiere hablar en serio, parece. Waze, Nathan nunca me venció, pero Dominic, él te venció. ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Oye, oye, no te tenemos hablando de esa manera! ¡Oye, oye, oye! ¡Uy! Yo no sé qué pasa esta noche. ¡Ay, ay, ay! Me va a dar algo a mí. No sé qué pasa esta noche. ¡Está como muy alebrestado, Wesley! ¡Peliz!